Una de las preguntas que más nos hacemos cuando estamos iniciando es sobre si grabar en perfil estándar o en logarítmico. Esta es la duda que todos hemos tenido. ¡Hey, hey! ¿Cómo están? El entender un perfil de color para nuestras cámaras o dispositivos móviles, porque, seamos sinceros, la mayoría de los equipos hoy en día ya utiliza lo que es el perfil LOG. Lo vamos a encontrar en las diferentes cámaras o dispositivos como S-Log, C-Log, V-Log, N-Log, E-Log, para los iPhone que ahora ya iPhone tiene este perfil logarítmico, o la GoPro que tiene el G-Log. Pero a lo largo de este video vamos a entender tres cosas importantes, como es, ¿por qué deberíamos usarlo o cuál es la diferencia entre un estándar y un LOG? ¿Cómo se utiliza y cómo exponer este formato LOG? Porque no es lo mismo exponer un formato en estándar que un logarítmico. Todo tiene una base y una razón del por qué. Si es que tú estás iniciando y ya has grabado en logarítmico y siempre piensas que tu video se ve con mucho ruido o que se ensucia o que te cuesta mucho trabajo, por eso creo que a lo mejor tendrías que escuchar en este video la parte de cómo exponerlo realmente. Entendamos que el perfil logarítmico es en base a lo que nosotros estamos acostumbrados a entender como el rango dinámico. ¿Qué es en cierta forma el rango dinámico? Vamos a hacerlo bastante sencillo. El rango dinámico es lo que nos va a permitir separar perfectamente entre las sombras y las altas luces o un punto en donde está la luz bastante expuesta, que nosotros lo vamos a poder ver reflejado en cualquiera de nuestras cámaras, sobre todo con lo que es el histograma. Es esta grafiquita que nosotros vemos en nuestras cámaras que es la que nos está indicando qué tanta sombra tenemos y qué tanta luz tenemos. Entonces es por eso, es muy importante que entendamos para qué sirve esta gráfica de lo que es el histograma. Para cuando utilizamos el perfil estándar es simplemente tomar una sencilla decisión porque no solamente es que los colores se ven normales o no normales cuando lo ponemos en un log, por ejemplo, que parece que está toda deslavada la imagen. En una imagen, en un perfil estándar con lo que es en una ventana y tenemos la exposición de la luz y a la vez una exposición en sombras, tenemos que elegir solamente con una decisión si queremos exponer más lo que está afuera o más lo que está adentro. Si exponemos lo que está adentro, automáticamente lo de afuera se nos va a ir a los blancos y completamente se va a perder la información. O de la igual forma, si exponemos lo de afuera, la parte de adentro se nos va a ir completamente a las sombras y pues bueno, al final vamos a perder esta información. Cuando utilizamos un perfil logarítmico, pues lo que nos va a permitir es que vamos a observar la información en el exterior y la información en el interior. Pero realmente, ¿qué es lo que está pasando? Nuestro sensor capta una suma de información de lo que hay en las altas luces y lo que son las sombras. Todo este rango dinámico de información no entra completamente en el recuadro de lo que es el sensor o de lo que te permite el sensor. Va a dejar fuera algunos puntos en sombras y algunos puntos en las luces. Esto dependiendo de qué es lo que le vas a dar prioridad. Y cuando utilizamos el perfil logarítmico, hace que toda esta información se comprima. Por eso cuando nosotros vemos una gráfica del perfil de color, vemos cómo todo está en una compresión y vemos las gráficas de los colores. Esto quiere decir que totalmente nuestro sensor va a entrar esta información en una pequeña compresión. Pero existe esta información en el logarítmico. Cuando utilicemos un programa de edición, el que tú quieras, y vas a descomprimir los colores, vas a poder lograr obtener esta información completa sin ninguna pérdida. Esto es lo que está haciendo el utilizar entre una diferencia, entre un estándar y un logarítmico. Por eso tienes más control, perfil logarítmico, tú vas a tener completamente el control en un proceso de postproducción. Sí, es una realidad, que vas a tener más trabajo. Por eso muchos prefieren totalmente grabar en lo que es nuestro perfil estándar, porque no se quieren adentrar más o les da a lo mejor un poco de flojera, vamos a decirlo así, el que estar corrigiendo y corrigiendo en postproducción. Sí es más trabajo el logarítmico, sí, pero tienes más control y tienes mucho más poder para detallar tu imagen. Esto es la diferencia entre grabar en estándar o grabar log. La mayoría de las veces utilizo el perfil log, la verdad. Me encanta hacer corrección de color, me encanta hacer loots, me encanta estar siempre en la computadora en postproducción editando el color y es algo que disfruto bastante. Pero utilizo el estándar cuando quiero subir algo muy rápido, cuando son, por ejemplo, para cosas de redes sociales muy sencillas para mis clientes, que pues el meterle un perfil logarítmico me va a retrasar en cierta forma en todo el proceso, porque es algo que necesito sacar rápidamente. Por eso utilizaría un poco más el perfil de lo que sería el estándar, tratando de darle un poco más de equilibrio a lo mejor en las sombras, porque es más fácil recuperar un poco las partes oscuras que las partes brillantes. Ese es un tema que a lo mejor te podría funcionar si quieres hacer algo muy rápido. Pero sí utilizo lo que es el perfil logarítmico para todo. Hasta cuando grabo mis videos de esta forma, estoy utilizando completamente log. Me encanta controlar lo que son los colores. En el punto de cómo lo vamos a exponer, sí es un poco complejo el estar entendiendo que el perfil logarítmico es bastante, pues en cierta forma, sensible, porque si no estamos bien iluminando bien el área, por ejemplo, si estamos en una habitación en esta parte y no tenemos diferentes lámparas para iluminar lo que es el personaje, el grabar en log nos va a mostrar lo que hay en las sombras y en las luces. Sin embargo, recuperar esto va a ser muy problemático porque vas a tener mucha sensibilidad en tu sensor y por eso es uno de los perfiles en donde más iluminación tienes que tener. Para esto te va a servir mucho basarte en tu histograma para que no te esté generando ni muchas sombras ni muchas luces. Es preferible siempre que grabes en logarítmico te empieces a acercar más, 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 más hacia lo que es las luces. Es una imagen mejor expuesta en cierta forma hacia las luces que hacia las sombras, porque en las sombras automáticamente vas a tener mucho ruido cuando quieras hacer esta corrección de color y por eso una mejor exposición la vas a tener del lado de las luces. Entonces, antes es preferible que lo lleves casi antes al punto en el que no te mande una línea de pico en cierta forma en los blancos. Esto quiere decir que si te llega una línea recta completamente en tu histograma quiere decir que ya te fuiste, que esos puntos o esas áreas en donde está la línea blanca se van a perder por completo, no vas a tener información, ya llega hasta el máximo de blancos en cierta forma. Entonces, siempre es mejor tenerlo un poco equilibrado más que nada, pues, que no tengas ninguno de estos picos. Esto, al final, te va a servir como guía. Y cuando estamos en el exterior es mucho más sencillo, sobre todo cuando estamos en luz de día, que puedas controlar la iluminación. Ya sabemos que puedes cerrar tu diafragma y con esto controlar un poco la intensidad del sol obviamente utilizar filtros para que tú puedas controlar la imagen afuera. ¿Se acuerdan que les he platicado que traigo unos nuevos productos y unas nuevas ideas? Bueno, ahora sí, en nuestros amigos de Letter Garage estamos diseñando lo que son un porta-filtros que podamos llevar nuestros filtros a donde sea y que no estén ocupando más espacio en nuestra mochila. Esto, realmente, siempre estamos llevando todas las cajitas y se pueden regar o tener la duda de si se van a romper. Por eso, con nuestros amigos de Letter Garage, además de que, pues, es bastante bonito, tiene un estilo bastante vintage y eso es lo que me gusta, tenemos de esta forma en la que guardamos. Son productos completamente hechos a mano y son de piel. Entonces, la marca de Letter Garage y Chuck Ross nos unimos para crear este estuche que ya después les voy a mostrar otros productos que vamos a tener, que son bastante cool, pero este es uno de ellos que mantiene el espacio reducido en mi mochila ahora que viajo mucho para hacer grabaciones y todo y que, obviamente, mantiene protegidos lo que son mis filtros. Pero, bueno, ese fue uno de los puntos comerciales de este video. Sigamos con el video, mano. En muchas de nuestras cámaras nos ayuda o tienen una opción que tú puedas percibir cómo se visualizaría la que es la corrección de color que tú le vas a, pues, en cierta forma efectuar o por la que viene por default en tu perfil estándar y que no te afecta para nada el perfil que estés grabando. Si ya lo estás grabando en Log, lo único que tienes que elegir es este Gamma o Asistente. Es un asistente de Gamma que te va a permitir visualizar el logarítmico como se visualiza en el estándar. Esto puede permitir que tú visualices cómo la vas a ver y que puedas generar esta exposición un poquito más equilibrado y que tengas, pues, un poco de mayor control. Además de que, para lo que me ha pasado con muchos clientes es que cuando ven que estoy grabando en un perfil logarítmico piensan que mis colores están deslavados y que se va a ver así de feo y lo primero que te empiezan a decir y así se va a ver, pero es que se ve todo opaco, se ve triste. Digamos que nuestros clientes, no todos, no todos, no podemos generalizar, pero no saben todas estas técnicas que nosotros estamos hablando y nosotros lo entendemos. Para esto funciona que utilices ya seas monitores externos o, en cierta forma, este asistente para que le muestres a tu cliente que al final tú vas a tener el control. Que no le estés dando toda la explicación que ahorita estamos revisando de lo que es un perfil logarítmico, pero con este asistente te puedes ayudar para mostrar que los colores no se van a ver de esa forma. Que es bastante interesante, pero últimamente, no sé si lo han visto ustedes en tendencia en redes sociales, hay muchas personas que están utilizando y dejando el perfil logarítmico así como está, así, sin corregir, sin nada, sin meterlo a un proceso de postproducción. La realidad es que se ve mal parecer. A mí no me agrada esa tendencia. Creo que se ve mucho mejor una imagen que pasó por un proceso de postproducción y que tú tengas ese control de los, pues, en cierta forma, de los colores y que puedas hasta resaltar la imagen. Pero no lo sé. Déjame en los comentarios tú qué opinas sobre esta tendencia de dejar, pues, el video como tal así en logarítmico. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno, este fue el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Coméntame cuál ha sido tu experiencia con grabar en un perfil logarítmico y cuáles dudas has tenido y aquí las podemos resolver entre todos. Yo soy Chuck Ross. Suscríbete a mi canal, dale like y clica la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!